Sin dudarlo, claro, y soy el primero en decirlo, cuando dije que, mi primer día, recuerdo cuando llegué aquí, que veníamos a, bueno, que venía a aportar, a buscar esa liguilla, a hacer una liguilla espectacular, me acuerdo perfectamente, y por supuesto buscar el campeonato, todos o muchos nos tacharon de locos, ¿no? Que, ¿cómo es posible? Y que tu primer torneo, y que puros jóvenes, y que sin entrenador, y que quién iba a estar, ¿no? Entonces, ahorita con todo eso, lo que pasó, y te repito, toda la enseñanza que se adquirió durante todo este torneo, me ilusiona más, y lo puedo decir nuevamente, me ilusiona más el buscar esa liguilla, el buscar, primero obviamente calificar la liguilla y buscar nuevamente el campeonato, pero con jóvenes más hambrientos, con mayor experiencia, y que eso es oro molido, eso no lo venden en la esquina, en la vuelta de la esquina, eso no lo venden, eso se ganó, eso se adquiere con los juegos, con los tropiezos, con las victorias, con todo lo que se juega, con todo lo que se vive en un vestidor, en un entrenamiento, eso es realmente algo que se rescata y que se valora. Entonces, estoy muy ilusionado con todo lo que está pasando, porque se puede repetir nuevamente todo lo que sucedió durante el torneo pasado, pero que ahora con un resultado más positivo. Entonces, eso es con lo que me quedo, con toda esa ilusión y los sueños que tenemos cada uno, y junto con, bien lo dijiste, toda la gente que está muy ilusionada, y que ahora les digo que pueden confiar nuevamente en nosotros, porque llegamos mejor y más fuertes. Sí, por supuesto, como lo mencioné, la vara la pusimos muy alta, y el equipo está convencido y está totalmente de acuerdo que tenemos que hacer algo igual o mejor. Pero yo creo que puede ser mejor, porque a pesar de que en el torneo pasado nadie daba crédito a nosotros por todas las situaciones que ustedes ya saben, desde la salida del entrenador y todo lo que se vino, nadie confiaba en nosotros cuando todavía en el torneo empezaba. Y ahora, con una final a cuestas, una final jugada, lo que mencionaba, los chavos ya no van a ser los mismos, ya no van a ser esos mismos chavos que tenían ese nervio que no podían controlar del primer partido, el quinto partido, el partido que sea del torneo, ya no van a ser los mismos nervios. Ahora ya va a ser una experiencia diferente, donde ellos toman el rol y toman el reto de que el torneo los cambió para bien, y que van a aportar más, con mayor experiencia, mayor juego, mayor continuidad, todo más. Entonces yo creo que el reto puede ser el mismo, pero con una diferencia de que llegamos mejor y más fuertes para este nuevo torneo y este nuevo reto. ¡Gracias!